Ok, me gusta bastante esta para Sharelord, para rentar las acciones, así que lo primero que haces es comprar las acciones, así que vamos a ir aquí a la plataforma, voy a enseñar cómo hacerlo en las dos, y aquí compramos, están en 331, tienes que comprar en lotes de 100, así que 100, 200, número redondos, así que vamos a decir que yo quiero hacer 3 mil, un ejemplo, serían 3 mil dólares, ok, y no quiero pagar más de 3.32, mando la orden, oh, me compro los mil, esto es bonito, te va a tomar Sharelord dos minutos, literalmente al mes, a generar un bonito ingreso, y ahora lo que vamos a hacer es, voy a vender el 4K, no, que quiere decir esto, yo estoy vendiendo el derecho a que ellos me compren las acciones a 4 dólares, porque yo les estoy garantizando que les vendo las acciones a 4 dólares, por yo venderles, no estoy comprando el derecho, estoy vendiéndoles el derecho, estoy en el otro lado de la posición, ellos me van a pagar, y voy a jugar el que se vence ahora a julio de 19, me está pagando .14, así que en el precio de venta, porque ahora estoy vendiendo, no estoy comprando el derecho, ahora como hice mil acciones, por cada 100 acciones puedo vender un contrato, así que si tengo 10 contratos, en mil acciones puedo vender 10 contratos, que me voy a pagar 14 centavos aquí, así que voy a vender los 10, y vendí que me pagan 14 dólares, por cada contract, así que estamos hablando que por 100 acciones, si lo hago por 100, sólo voy a darles el ejemplo, son 331 dólares, 100 acciones, y recibo 14, así que divido por 331, y eso es 4% retorno, ok, de aquí en dos semanas. Más que el banco te paga en el año, y lo vas a tener en dos semanas. Ahora que va a pasar, tengo que esperar a que se venzca, una vez se vence, entonces voy a poder vender lo siguiente mes, voy a determinar que mes quiero vender. Ahora, si esto se dispara y se pone arriba de 4 dólares, si se mantiene abajo de 4, no van a ejercer el derecho y me voy a quedar, ok, sobre, me voy a quedar con las acciones, ok, así que aquí voy a vender estos a 4 dólares, y me quedo con las acciones. Si esto se dispara arriba de 4, él va a ejercer su derecho y comprármelas a 4, y me voy a ganar los 70 centavos adicionales, que ahí sería donde tu retorno se aumenta inmensamente, lo que estás hablando, si ganas 70 centavos de algo que te costa, 70 dólares, es porque son 70 centavos por cada acción, son 70 dólares, por el lote de 100, 3.31, boom, ahí ganó otros 21%, así que podría ganar 25% en este trade, ok, así que en el curso de Sharelord les vamos a enseñar cómo buscar estas acciones, y lo ideal es mantenerlas, para que puedan comprar lotes rango, es mantenerlas de 5 a 2 dólares, en ese rango, pero paso por paso te vamos a enseñar, julio 27, es la primera clase intensiva de Sharelord, ok, así que esto es un muy bonito trade para cobrar y generar todas las semanas, metes aquí en dos semanas 4%, ya cuando tengas una suma como 100 mil dólares, son 4 mil dólares en dos semanas, y si se dispara, te puedes retirar, así que tu meta es crecer tu capital, ok, para empezar a generar ingresos, así que el julio 26 tenemos un Master Class de Sharelord, si no están inscritos se pueden inscribir, ok, éxitos, y nos vemos. Gracias. Gracias.